A pesar de todas las actividades de prevención, de control y los llamados que han hecho las autoridades durante esta cuarentena, hay quienes han decidido hacer caso omiso, se han reunido, han realizado fiestas e incluso han asistido a peleas de gallos. Así como lo evidenció en las últimas horas la policía del departamento de Risaralda en el municipio de Belén de Umbría, en la vereda Andica, donde a través de actividades encontraron una concentración de personas en un lugar público abierto. El departamento de policía de Risaralda ha instalado 56 puestos de control en todas sus vías primarias, secundarias y terciarias. Hemos tenido una articulación con toda nuestra red de participación cívica en el departamento y es así como recibimos información a diario. Este fin de semana nos informan de un establecimiento público, una gallera especialmente, abierta en la jurisdicción de Belén de Umbría. En el momento que las autoridades llegaron al lugar de los hechos, evidenciaron que muchos de los asistentes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y al notar la presencia de la policía, emprendieron la huida por los cafetales que rodean el lugar. Asimismo, en el departamento de Risaralda han aplicado 6.619 órdenes de comparendo por incumplimiento a la cuarentena. Hemos ejecutado 32 capturas, capturas que se han puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y están en sus procesos investigativos y judicializaciones para que respondan por el delito de violación a normas sanitarias que en el Código Penal del artículo 368 estipula una sanción de 4 a 8 años de cárcel. Estas personas se les demostró que han estado infringiendo dos, tres y cuatro veces la norma sanitaria. Además, han impuesto 135 órdenes de comparendo a conductores tanto de vehículos como de motocicletas e igualmente han elaborado 72 comparendos de inmovilización de estos vehículos en todo el departamento.